¡Hola! Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal y antes que nada por favor permitirme tomarme un momentito para pediros perdón, perdón porque he estado súper ausente en el canal, llevo como más de medio año sin subir un vídeo, pero básicamente que he estado en mil cosas y no he podido encontrar ese ratito libre para ponerme a grabar un vídeo de YouTube, también para ponerme a editarlo después, os juro que me encuentro súper cómoda con el formato de YouTube porque me puedo explayar más. Eso ha sido el timbre de la casa y es que otra de las razones por las que nunca encuentro tiempo para grabar en mi casa es que todo el mundo está o durmiendo o vienen y hacen ruido o se habla muy fuerte y se escucha mal el vídeo, bueno, en fin, cosas de ser creadora y vivir con tus padres en casa. Pero anyways, lo que os decía, que yo me encuentro súper cómoda con el formato de YouTube porque puedo como explayarme muchísimo, hablar en total libertad, así que bueno, no me voy a enrollar más y pasamos con el vídeo. Por cierto, lo que tengo aquí y lo que tengo aquí son unos parches para granitos que encontré el otro día en una página de Skincare Coreano y pues me lo pongo básicamente para que no se me infecte cuando me maquillo. Me he puesto cómoda, me he hecho aquí mi matcha y es que estoy más que preparada para el vídeo de hoy porque recientemente me terminé el último libro de la serie Twisted. Y es que se me ocurrió hacer este vídeo porque no dejabais de preguntarme cosas sobre esta serie. Además, hice un vídeo parecido con la saga Acotar hace muchísimo tiempo que os gustó un montón. Muchos de vosotros visteis ese vídeo y os leísteis la saga por mí y es como... Así que obviamente quería hacer la misma dinámica con esta serie de aquí, serie Twisted, que tengo ya los cuatro libritos. Así que vamos con el vídeo. Bueno, antes de nada, la serie Twisted está compuesta por cuatro libritos como lo veis aquí, Twisted Love, Twisted Games, Twisted Hate y el último, Twisted Lies. Y está publicado por la editorial Planeta por el sello de Crossbox. Así que desde aquí, por favor, vamos a darles un abrazo, un beso, un gracias, porque es que nos han traído unos pedazos de libros que son una maravilla. Y también aclararos que estos libros son originalmente traducidos del inglés, la autora es Ana Juan, creo que lo pronuncio bien, no lo sé. Tuve el placer de conocerla en persona una vez en Barcelona, que hicieron como un evento los de Crossbox, y os prometo que es un amor de persona. Otra cosa importantísima sobre estos libros es que están categorizados como un romance new adult con toques de dark romance. Y es que, a ver, no soy la persona más idónea para poder comentar o recomendar estos libros para X edades. Lo que sí os puedo aclarar es el término de new adult y de dark romance para que ya podáis decidir por vuestra propia cuenta lo que hacer, porque literalmente ese trabajo lo tienen que hacer tanto las editoriales como las librerías, y no lo están haciendo bien. Y es que eso da para otro vídeo. Por una parte tenemos el new adult, que básicamente son esos libros donde los personajes están en esa transición entre ser adolescentes y ser adultos. Es decir, que generalmente tienen entre los 18 y 30 años. Y pues básicamente ese tipo de género aborda temas o situaciones donde un lector, que sea joven o adulto, se pueda sentir un poco más identificado con ello. Os pongo ejemplos básicos para que no os perdáis, por ejemplo, el inicio en la vida laboral, la independencia o los distintos desafíos de entrar en la misma adultez. Además, el new adult puede hacer que los libros estén narrados en un tono un poco más maduro, que la trama sea un poco más compleja. Así que obviamente es recomendada para un lector que tenga entre 18 y 30 años. Y entre otras cosas que hacen que un libro sea un new adult, obviamente son las escenas más 18 o más 21. Pero no solo eso. Que creo que hay una confusión por ahí, y es que básicamente cuando un libro tiene más 18 ya se clasifica como un new adult, y eso no es así. Así que básicamente un libro no tiene por qué ser un new adult si tiene escenas más 18. Se trata más en cuanto al tema de la complejidad y la madurez de la propia trama. Y por otro lado tenemos el tema del dark romance. Y es que sí, amigas, una cosa por la que es conocida esta serie es porque tiene ese toque de dark romance en las relaciones de estas parejitas. Y para los que no le encontréis como un significado a lo que es el dark romance, es un subgénero, no es un género, que lo que hace es explorar temas un poco más oscuros, un poco más tabúes dentro de las relaciones amorosas. Básicamente que no son relaciones tan tiernas como en un libro de romance normal y corriente. De hecho nos encontramos temas como por ejemplo la exploración del límite entre el amor y la obsesión, la propia protección y el control. Las relaciones amorosas tienen un grado de complejidad muchísimo más alto. Tenemos manipulaciones, secretos, engaños, etc. E incluso situaciones donde el consentimiento está en un área gris. La verdad que está habiendo mucha controversia con este subgénero últimamente, se está hablando mucho de él porque, bueno, hay opiniones y opiniones. Esto obviamente daría para otro vídeo aparte. Pero bueno, vamos a centrarnos de una vez en estos libritos de aquí. Así que os voy a contar un poco de cada uno, en qué orden los recomiendo leer yo, cuál es mi pareja favorita, cuál es mi libro favorito y cuál es pues la puntuación, la nota general que le ha dado a esta serie. Antes de entrar en detalle con cada librito voy a aclararos el tema del orden porque la verdad es que es una pregunta muy, 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 muy repetida. Y es que básicamente yo después de haberme leído los cuatro libros en su orden de publicación, es decir, del primero al último, yo los recomiendo leer en este orden, en el orden de publicación. Porque cada libro tiene protagonistas distintos, por eso se llama una serie de libros, no una saga. Pero es que la diferencia es que una saga es cuando los protagonistas son los mismos durante todos los libros y una serie es cuando los protagonistas van cambiando, como por ejemplo en este caso. En este caso nos encontramos a un grupo de amigas, cada libro pues va de una de ellas. Y porque yo recomiendo leerlo en orden básicamente porque yo me he encontrado con gente que se la ha empezado, por ejemplo, por este y se ha comido un pedazo de spoiler de estos dos porque la línea temporal en estos libros está muy clara y es que desde el primero, que es el primero en publicarse, pues van pasando las cosas en la misma línea temporal. Así que es mejor empezarlo por el primero y continuarlo en este orden porque así no os vais a comer ni un spoiler y vais a disfrutar por muchísimo más la serie. Por lo tanto también os he desvelado otro dato y es que sí, los protagonistas son distintos en cada libro pero respondiendo a la pregunta de cuál es mi libro favorito os lo voy a dejar para el final, ¿vale? Así os quedáis con esa intriga, pero yo creo que si me seguís en mis otras redes sociales está más que claro. Vamos a empezar hablando por Twisted Love, el primer libro de la serie Twisted. Tengo que deciros que al haberme leído ese libro me quité un poco ese hype que tenía encima con esta serie porque la verdad que no es de mis favoritos. A pesar de tenerlo muy marcado, que ya sabéis que yo marco muchísimo los libros, este libro no, no hizo que yo quisiera seguir leyendo la serie. Pero bueno, cosas destacables que tengo que decir es que para ser un libro introductorio está muy bien. Primero de todo porque no es para nada largo, segundo porque engancha muchísimo, bueno, todos los libros en sí enganchan un montón. Los capítulos son súper cortos, te lo lees en nada. El tono de la autora desde el inicio es claro, el toque del Dark Romans también se ve claro, presentan a todos los protagonistas desde el principio. Así que yo creo que como un libro introductorio está muy bien logrado. Y una cosa que me encanta de estos libros es que cada uno de ellos tiene un trope distinto. Entonces si no te ha gustado el primero no te preocupes porque si te va a salir el segundo, primero de todo la pareja cambia. Y lo segundo es que tenemos un trope totalmente distinto. En este por ejemplo tenemos Grampy por Sunshine y El mejor amigo de mi hermano. Si no sabéis lo que es Grampy por Sunshine básicamente es cuando el personaje masculino es un gruñón y la protagonista es literalmente todo lo contrario. ¿Sabéis esos personajes masculinos que dices me da vibes de tócala y te mato? Pues ese es Alex Volkov. Al ser el primer libro que me leí tengo que deciros que tengo la trama un poco olvidadiza pero sí que sé que a mí me gustó básicamente la intriga y el misterio que hay dentro de esta novela. Eso es lo que realmente a mí me enganchó a la lectura porque todo gira como alrededor de ese misterio que hay. Tengo que deciros que Ava la protagonista me gustó muchísimo, me parece una protagonista de 10 porque hay muchas veces que las protagonistas pueden tener su propio criterio pero cuando se trata de él interés amoroso es como que ya está, dime lo que quieras, hago lo que tú quieras. Pero no, en este libro la verdad que no, la protagonista como que tenía muy claro lo que quería hacer en cada momento, cómo quería actuar en cada momento. Eso es lo que realmente me gustó. Pero tengo que decir que la pareja no es de mis favoritas, o sea me parecía como muy intensa, las escenas más 18 también eran como muy hot para mí. Sí que tengo que decir que ha habido muchísima conexión y complicidad entre los protagonistas, o sea ha habido puntos que me he reído un montón por lo diferentes que son, pero pues eso, no es de mis parejas favoritas. Yo creo que vale muchísimo la pena para poder leerte el segundo que es Twisted Games, que esto es una joya de la corona. Por cómo voy a hablar de este libro es que ya sabréis cuál es mi favorito, pero bueno, me gusta hacerme la misteriosa, vale, pero es que este libro, por favor, amigas, Dios mío, este libro lo fue todo. Como os he dicho en cada libro los tropes son distintos así que en este libro nos encontramos un slow burn muy, muy slow burn. Estaros preparados porque no os vais a encontrar como en este por ejemplo en cuestión de 5 capítulos ya una escena, no, no. Tenemos un romance prohibido entre una princesa y un guardaespaldas y obviamente la ambientación es como muy de realeza, de paparazzis, de cosas así que a mí me flipan. Además este libro me lo leí como en esa época en la que yo estaba enganchadísima a los Bridgerton, que estaba yo muy metida en ese vibe de la realeza. Entonces obviamente pues me encantó. Como os digo es importante leerlos en orden porque obviamente en este libro aparecen los protagonistas de este otro. En este en cambio tenemos a los protagonistas, a Bridget y a Rice. Mis protegidos. Tengo que deciros que siendo un libro con ese cliché de slow burn no me esperaba que hubiera tantas escenas más 18. Incluso, aunque me duele admitirlo, hay demasiadas. Y es que cada dos capítulos había una y era como, por favor, parad ya. Os amo, pero parad ya. Pero igualmente yo me enamoré de Rice, me enamoré de Bridget, de su complicidad como pareja, de lo tiernos que son. Y es que os juro que es mi pareja favorita. Es que los amo. Continuamos con el tercer libro de la serie y es Twisted Hate. Y como dice el título, aquí tenemos mucho odio. Así que obviamente el cliché presente es Enemies to Lovers. Aquí voy a volver a recalcar la importancia de haberte leído los dos libros anteriores. Porque básicamente los protagonistas de este libro se odian, se odian a rabiar. Y obviamente tienen presencia en estos dos primeros libritos. Y podemos ver de dónde proviene ese odio, por qué se odian y cómo se va cociendo este hasta llegar a este libro que va totalmente de ellos. Os diría más cosas sobre este libro, pero básicamente se resume en la palabra odio. O sea, todo es odio en este libro. Es un Enemies to Lovers muy heavy. Tengo que deciros que para mi gusto no me terminó de encajar tanto. Siento que la protagonista, pues no sé, yo creo que no me sentí para nada identificada con ella. Como que no pude entrar totalmente en su piel para poder sentir de lleno esa trama. El personaje masculino... Es médico, tiene una estética muy guay. Me gustó, pero a la vez fue como... Habían cosas de verdad que me fallaban un poco. Básicamente me han parecido dos personajes que tienen miedo al compromiso, pero que tienen esa atracción. Que en las escenas más 18, ok, ok. Pero por eso os digo que para mí en este punto de la serie, creo que ha empezado como a ir para abajo. Y esto está claro cuando os digo que una de mis escenas favoritas de este libro tiene que ver con los personajes de estos dos. Así que bueno, no os voy a decir de qué libro, pero que a mí lo que más me haya gustado de este libro es una escena de los protagonistas de otro... Deja mucho que decir. También nos encontramos el cliché de La mejor amiga de mi hermana y Proximidad Forzosa. Una mezcla de clichés que puede dar un resultado de un libro muy adictivo y muy top. Pero que en mi caso, la verdad, que no. O sea, se me ha caído. Se me ha caído este libro. Y ahora pasamos a hablar del último libro de la serie Twisted, que es Twisted Lies. Y tal como dice el título, sí, hay muchas mentiras dentro de este libro. Tenemos varios tropes y varios clichés, como por ejemplo el más principal y el más importante, que es Fake Dating, una relación falsa. Los protagonistas acceden a tener esa relación falsa y fingir ante todo el mundo que son una pareja. La protagonista en este caso es Stella y ella es influencer a la vez que trabaja en una revista de moda. A la vez también son roommates. No comparten la misma habitación ni nada, simplemente viven en el mismo bloque. Y tengo que deciros que aunque la premisa de este libro a mí me haya interesado muchísimo, pues porque os digo, la protagonista es una influencer, entonces me gustaba mucho ese tema de creación de contenido, de campañas, de tal. La verdad que me gusta porque al final también yo me dedico a eso. Y el protagonista, pues un empresario famoso, tal. La verdad que tenía muy buena premisa, pero he sentido eso, que primero de todo, los protagonistas han tenido como un acercamiento muy, muy rápido. Como que yo no he sentido esa progresión en cuanto a protagonistas, en cuanto a parejas. De repente sentí que tenían esa atracción y ya está. Y como que salió de la nada. No he sentido esa complicidad, esa conexión, esa como confianza. No he sentido ese amor verdadero en la pareja y eso es lo que me ha faltado. Creo que de los libros que me he leído de esta serie, este lo siento como el más superficial. No me matéis porque sé que es el favorito de muchos, lo sé. Pero sí, yo lo he sentido como el más dark romance. Que tampoco han tenido mucho tiempo para decir, estoy enamorado de ti. No sé si me entendéis. Os prometo que la protagonista me gustó muchísimo individualmente de su pareja. Porque como pareja es que me parecía que era todo tan obsesivo, tan frío, tan, no sé, lleno de viajes, dinero. Literalmente no pasaban y no tenían ni un momento que fuera de lo más tierno, de lo más cotidiano. No sé, es que lo sentí de verdad muy frío. Lo único que sí que me gustó del personaje masculino es que a todos los hombres que la perjudican a ella. Que siendo dark romance, pues bueno, ok. Y otra cosa es sus bromas, porque es un personaje tan frío, tan aburrido, tan, mmm, que cuando soltaba alguna mínima broma, aunque sea algo sarcástico, algo así, era como, ah, muy bien, muy bien. Algo de personalidad te estás ceñendo, gracias. Espero que no parezca que este vídeo está siendo un hate continuo de Twisted Lies o de Twisted Hate. Juro que no es que no me hayan gustado tanto como para decir, los voy a criticar. No, simplemente siento que siendo los más gorditos de toda la serie, son los que menos relevancia merecen. Así que bueno, yo creo que ha quedado clarísimo cuál es mi libro favorito de la serie y es obviamente Twisted Games. O sea, creo que es simplemente el conjunto de todo, los personajes, la ambientación, que traten uno de mis clichés favoritos que es low burn. O sea, no hay otra cosa que me guste más, es cuando hay esa progresión, cuando se cuece todo muy a fuego lento, entonces eso me encanta. Pero tengo que decir que en conjunto a la serie yo sería más que capaz de ponerle un 5 estrellas, porque creo, de verdad, creo que en conjunto esta serie merece muchísimo la pena. Pero sí que es verdad que por lo individual, pues, hay algunos libros que sí y hay otros que no tanto. Así que bueno, dejadme en los comentarios cuál es vuestro libro favorito de esta serie, si os los habéis leído todos, cuál es vuestra opinión de cada uno de ellos. Por mi parte, os la recomiendo muchísimo, la verdad que son súper adictivos, sí que es verdad que pues quizá estos últimos dos se me han hecho un poquito más largos. Pero bueno, yo sé de gente que les ha gustado muchísimo, incluso hay gente que su favorito de la serie es o Twisted Lies, que es el que he visto más, o Twisted Games. Estos dos son los que más he visto que la gente ama. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado muchísimo. Espero pues que me recibáis con los brazos bien abiertos mi vuelta al canal de YouTube, la verdad que yo estoy súper mega contenta. Y bueno, ya me pondréis vuestra opinión de estos libritos en los comentarios y me tenéis activada todos los días en otras redes sociales que os los dejo por aquí. Así que nada, hasta el próximo vídeo. ¡Chao!